Como tantas otras ciudades españolas, Plasencia está cuajada de prestigio y solera. La historia refrendada por nobles piedras centenarias emerge entre su caserío. En otros tiempos, sus campanas servían de señal y en cierto aspecto de enlace o aviso ante diferentes contingencias y hoy viene Plasencia a estas imágenes por otra circunstancia, también de enlace pero de moderna técnica. En esta ciudad se ha puesto en servicio el teléfono 5 millones, lo que quiere decir que en España hay ya tal cifra de teléfonos en servicio. Esto supone un importante porcentaje teniendo en cuenta la población total del país. La instalación del teléfono 5 millones merecía ser honrada como es debido y a tal efecto se designó una madrina que lo fue la hija del ministro de la Gobernación, señorita María Teresa Garicano Rojas, a quien acompañaban el director general de correos y telégrafos, el gobernador civil y otras autoridades. Luego la titular del teléfono millonario, señora de Campos, utilizando un flamante modelo inspirado en los de hace años, lo usó por primera vez. La señora de Campos habló con sus familiares de cáceres en medio de gran expectación. Hubo otros simpáticos actos y finalmente unos grupos folclóricos animaron con unas notas de color las calles de la ciudad. La señora de Campos